hola buenas bienvenidos al canal de ContiWorld quiero hacer un vídeo de opinión sobre el tema de lo que es el casual game y lo que son los juegos casual aquí viene directamente esto pegi 18 rehen asegurado todos dicen de de que no 22 23 de septiembre entonces de que de que Call of Duty es un es directamente un un paso de comprarlo así 110 pavos lo quiero en físico y creo que me voy a comprar en la play 5 de que el juego vale sea es es un juego casual y para jugadores casual y digo yo hostias pero que es curioso que lo digan en los dos tipos de canales vale pero es que también meten en la actuación al fifa no es que el fifa y los jugadores son casual y dios días digo pues voy a ver en google qué significa jugador y juego casual no entonces jugador casual lo ponen como es aquel jugador de videojuegos que juegue cualquier dispositivo ya sea en consola en pc o en dispositivos móviles o tablet que juegue que juegue a determinado tipo de juego y en poco tiempo y dices tú vale y dices tú voy a buscar juego casual que es un juego casual pone juego casual es el juego que es tipo es que no me acuerdo muy bien pero pone un tipo de como plantas zombies y cosas así y luego había una frase que dicho juego que machista que ponía de que la mayoría de los jugadores casual son mujeres y juegan en dispositivos móviles y como la han estudiado eso porque ni idea no porque no lo pone pero patata bien entonces digo yo bueno pues si no aparecen en la wiki ni nada el fifa ni el call of duty por qué decimos que el juego y los jugadores son casual entonces he estado mirando canales bueno de call of duty sí que sí que conozco más he estado mirando canales que juegan al fifa en este caso al fifa 22 y llevan jugando al fifa 22 por desde que salió el juego bien o a call of duty ya sea warzone desde que salió el juego y dices tú bien sea bueno pues a lo mejor puede ser que como estoy mirando en youtube y son jugadores que vamos a denominar profesionales y luego entramos en ese en ese en lo que para mí es jugador profesional vale igual que para mí que es un jugador casual bueno directamente para mí la premisa jugador casual o jugador hardcore game no existe ya somos jugadores de videojuegos llámate como te dé la gana pero somos jugadores de videojuegos ni casual game ni hardcore game ni nada jugadores de videojuegos punto o lo quieres decir en inglés gamers sabes directamente se acabó me da igual que juegues al al de este del carro ya no o al planta plástico zombies o algo que sea que esté de moda en un dispositivo móvil que lo juegas cuando vas al al médico o en el metro o en el tren cuando vas al trabajo o a estudiar que me da igual que esté jugando al el del ring a los de nivel pilas o el orizón fue cero down o el orifón forma de en west o con todo guardar software lo que te la gana o sea eso es la premisa mía directamente estoy actualizando el forza horizon 5 y eso ya es lo que lo que quiero decir no después yo lo estaba mirando todo eso y es que me parece súper gracioso que digan que los jugadores el juego call of duty es de casual y los y los jugadores son caso y el fifa igual en declaró como he dicho me metido en youtube y he dicho aclaró estos son jugadores profesionales que juegan sólo a este juego o algunos más pero se dedican a esto para ganar dinero no cuenta por sí preguntado lo que es un amigo mío se llama sergio que sólo puede jugar una hora diaria y de hecho sergio que es un casa alguien dice de qué yo casa alguien y dice qué es eso y le digo pues es total y dice ah pues yo soy un casual y y que juego juegas y dice así de claro dice pues yo juego al caso que lo son los del ring al blog por esto no juegas a nada es que para mí el god of war el horizonte o el horizonte o el horizonte son juegos muy fáciles o sea que tú juegas solo a juegos que son difíciles ya si yo soy juego directamente a juegos que me den una dificultad sabes y que me hagan sufrir y poder pasar un reto esos juegos para mí te lo pones y en una tarde te lo pasas de lo fáciles que son y le digo en una tarde no dice bueno ya me entiendes y digo vale ya está digo eso para ti perfecto entonces yo me he dicho mi amigo sergio que juega al día media hora a una hora a juegos de dificultad que son los online que son de dificultad de mucha dificultad es un jugador casual o es un hardcore game o es un jugador de videojuegos entonces he llamado a otra persona y le he dicho fuertecito ¿tú juegas a videojuegos? y me dijo no tengo tiempo de jugar a videojuegos le digo vale entonces le digo ¿tienes al lado algún compañero de trabajo que juegue videojuegos? y me dijo sí y le digo perfecto y le digo ¿puedo ponerle manos libres? y me ha dicho por supuesto trabaja en un hospital ¿vale? y estaban en la hora de descanso y entonces le he preguntado oye ¿juegas a videojuegos? ¿te consideras hardcore game? castle game y me dice no yo soy hardcore game digo ¿en qué dispositivo juegas? ¿y a qué juegas? y me dice yo juego en la playstation 4 dice la 5 todavía no la tengo me la tengo que comprar dice me la voy a comprar para navidades y dice y juego a claramente lo que me ha dicho fifa calo duty el fornite el among us y le he dicho ¿y por qué te consideras hardcore game? y dice porque es que cuando salgo del trabajo dice como yo vivo en todavía no me he independizado y vivo en la casa de mis padres ¿sabes? directamente pues cuando llego a casa me pongo a jugar y estoy jugando a lo mejor tres horas o una cosa así hasta que 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 quedo con mi pareja ¿sabes? directamente y digo ah o sea que para ti un jugador hardcore es porque juega determinadas horas y me dice y le digo y no por determinados juegos y me dice no o sea te digo que puedes al en el móvil a al tetris que jugar al a cualquier juego difícil dice siempre que pases determinado tiempo de horas diarias digo vale perfecto entonces no sé si me estoy explicando vale o sea llamo a una persona que juega poco pero solo juega a juegos muy difíciles he llamado a otra persona que es amigo mío que él no juega a videojuegos pero su compañero sí que juega a juegos muchísimo más fáciles pero juega muchas más horas hay algo que choca chicos hay algo que choca y no cuadra vale entonces creo que mi teoría es la más correcta no que no existe ni casual game ni hardcore game sino gamers o jugadores de videojuegos que juegan el equis tiempo que tengan a determinados juegos se acabó es tan sencillo como eso la pena es que no mi móvil no graba las llamadas si no la pondría directamente o sea no no entiendo realmente el porqué el porqué el porqué bueno vamos a seguir con esto vale el porqué dicen lo de hardcore game y casual game a los jugadores que es del call of duty o del fifa y cuando digo call of duty del fifa también quiero decir fortnite etc 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 vale o sea no todos somos jugadores de videojuegos y se acabó no hay más vale y ahora voy a hablar de lo que para mí son los jugadores profesionales que aquí lo englobo en dos en dos categorías vale que es el jugador profesional que juega eh torneos con un equipo son profesionales de videojuego porque juegan torneos directamente y el y luego están los jugadores profesionales de lo que es que se gana la vida también con videojuegos pero que no van a torneos pero emiten en tweets emiten en en directamente en 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 youtube o en facebook gaming o en el que quieran emitir que se gana la vida con eso vale y luego en esa categoría sea en la categoría de jugadores que juegan torneos que se ganan la vida con torneos entraría también en la categoría de que también se ganan la vida haciendo streaming pero no todos los jugadores que hacen streaming vale no todos no todos los jugadores que hacen streaming no se si si me he explicado correctamente vale estoy diciendo de que la gran mayoría por no decir todos los jugadores que que juegan torneos los jugadores juegan juegan hacen streaming pero no todos los que hacen streaming juegan torneos voy a poner de ejemplo a jugadores que antiguamente hacían torneos ahora los torneos que hace son desde casa pero ya han dejado el entorno de torneos profesional yendo equipos profesionales y pero si que se ganan la vida con con directamente con con haciendo vídeos y este de dónde este de dónde me ha salido este de aquí sabes directamente como puede ser flex en el calor y vale que antes jugaba torneos con su equipo y ahora pues juega torneos desde casa con amigos que también son profesionales que son muy buenos jugando pero como he dicho ya no es jugador de profesional que está en el círculo profesional vale o sea entonces eso hay que 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 mirarlo o combinar con el anillo bueno sabes entonces eso hay que que tenerlo muy muy en cuenta vale entonces eh lo dicho puedes puedes ser jugador o gamer jugando el al juego que te dé la gana y puede ser lo que tú quieras menos casual sabes menos hardcore game ni nada porque eso no existe por mucho que nos intente vender la burra de que existe el hardcore game existe el casual game no existe no existe vale por mucho que que nos digan cada uno es jugador de videojuegos jugando el tiempo que puedas jugar al juego y se acabó ya seas jugador de media hora o sea jugador de tres horas al día sabes ya seas jugador que juegues a juegos tipo online que son difíciles o a juegos que son fáciles de acabar directamente vale eso es lo que 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 mirar vale directamente que ya está bien de tantas tonterías que parecemos estúpidos con con el tema de no es que somos jugadores casual es que no sé qué es que si tal no 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 lo somos vale o sea olvidaros disfrutar los videojuegos que es lo que tenéis que hacer ya sea en la mayor o la medida posible del tiempo que tengas disponible porque no es lo mismo una persona que que esté trabajando de 5 de 5 salga de casa a las 5 o 6 de la mañana y llegar a las 7 de la tarde 6 7 de la tarde a una persona que esté en su casa directamente sin estudiar sin estudiar o sin trabajar o de una persona que esté directamente sea un estudiante que tenga x tiempo diario para poder jugar ni uno es mejor jugador que el otro ni el otro es peor jugador que el otro vale eso es lo que quiero decir vale todos somos jugadores de videojuegos todos disfrutamos lo que podemos todos disfrutamos de los juegos que podemos o que queremos y es lo que hay que hacer así que nos despedimos un saludo y hasta el próximo vídeo adiós